Música 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 ¿Qué me dice? ¿Cuál es la internet de acá? ¿Antes? ¿Aquí ya lo tenía en el canal? Ah. ¿Ven a acá? Venga. ¿No? ¿Cuál es la internet de acá? ¿Cámen de acá? Ya ¿Verdad qué me dice? ¿Verdad qué? No, no, no. ¿Verdad qué? ¿Verdad, no. ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.